esta dos no tiene cuello mira Michael no tiene cuello es que de tanta operación se le cae a ver relaja los brazos amor porque siento que se va a caer ya estas mejor no muevas la cabeza porque pierdes ya se parpadea dos veces si muy bien si esta bien A ver Ay, mira, me quiere golpear Ay, ya perdió ¡Fuelve el aplauso! Ve por tu previa de consolación, córrele Música, nube, tina Estatua Estatua Ven, tranquilo, no has perdido, no has perdido, ¿eh? Tú tranquilo, relajado Tú estás ganando Tú estás ganando, tú estás ganando Muy bien, vamos a voltear para acá A ver, a ver, a la señorita Vas ganando, vas ganando